Seguimos con las noticias, nos vamos al deporte. Los neutrales de la Divisional B de la Liga del Fútbol de Artigas mantuvieron una importante reunión con el intendente Pablo Caran. Luego recorrieron el Parque Artigas llegando al acuerdo de la importante ayuda económica que la Divisional de Ascenso obtendrá de la comuna para reflotar la cancha del Parque Artigas. El objetivo es comenzar el torneo 2023 en el fin de semana 5 de agosto. A la hora 16 mantuvimos una reunión importantísima en el despacho del señor intendente donde fuimos todos los neutrales de la Veno y dispusimos la situación de la V y la situación del Parque Artigas. Y bueno, de ahí, después de habernos escuchado y charlado, el intendente resolvió acompañarnos. O sea, que nosotros le acompañamos hasta acá al preio del Parque Artigas. Bueno, vinimos hasta ahí, estuvimos observando, miramos todo el preio del Parque Artigas y justamente estaban las elecciones juveniles de 14 y sub-15 y sub-14 practicando. Y bueno, él tuvo una entrevista con ellos también, con los técnicos que estaban a cargo de las elecciones. Y bueno, al final tuvimos una buena respuesta del señor intendente. ¿Cuál fue justamente la visión del intendente sobre el Parque Artigas? No, no, la visión de él es siempre colaborar con la gente, ¿no? Siempre colaborar con la gente y más con el deporte. Y bueno, es como todo, le planteamos y le dijimos que hasta el sábado y domingo juegan los señores, vienen a jugar señores, másteres y todo en la V y toda la semana de actividad en el Parque Artigas, ¿no? El hombre entendió y bueno, está ahí y dispuso a apoyarnos. ¿Juntamente con qué estaría apoyando la intendencia? Económicamente una suma importante nos va a aportar y bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Pero una buena actitud del intendente y bueno, esperemos que tengamos la oportunidad de jugar este año con el Parque Artigas. Todo ese importe de la intendencia sería justamente para reformar, hacer arreglos en el Parque Artigas. ¿Llegan a tiempo para el comienzo del campeonato? No, 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 lamentablemente no vamos a llegar porque viste que hay bastante cosas ahí en el Parque Artigas, ¿no? Pero no vamos a llegar a tiempo porque nos queda prácticamente 10 días, ¿no? Para iniciar el campeonato, pero por esto decía anteriormente que la esperanza es que tengamos de jugar algún partido de ganar, en el predio oficial del Parque Artigas. ¿Ya está confirmado el comienzo, el inicio de la V? Sí, efectivamente sí, comienza el sábado 5, ¿no? 5 de agosto, sábado y domingo, 6, se juegan los partidos en el estadio, ¿no? En la cancha de Zorrilla y de Rampla. ¿Cómo está el tema del estadio mismo? ¿La separación de quién va a jugar cuándo ni quién va a jugar qué día? Bueno, eso, o sea, primeramente tú, el Miguel Alves, ¿no? Que es el que está ahí delegado de la V ante el Ejecutivo y todos esos trámites, tuvo una entrevista primeramente con Toledo, con los neutrales A, donde, bueno, llegaron prácticamente a acuerdo, que no había problema ninguno, pero se derivó todo al Ejecutivo, y el Ejecutivo ahí, una reunión que tuvo, mantuvo, dispuso que el estadio la A jugara los domingos y la B los sábados. Eso, entonces, nos llevó a que nosotros no estuviéramos conformes, no estamos de acuerdo con ese tema, y el martes, en la reunión, bueno, con el apoyo de todos los delegados, ¿no?, y los neutrales, se hizo una nota solicitando a una asamblea general por ese tema, ¿no? ¿Ya fue entrega esa nota al Ejecutivo? Sí, sí, no, está entregado. Claro, pienso yo que el mismo día que salimos de ella, ya tenían conocimiento de la actitud de la B, que nosotros no podemos dejarnos que nos pisoteen, que nos lleven por delante, que hagan lo que quieran con la B. La B tiene 70 años de vida, y bueno, nosotros vamos a pelearla, ¿no?, mientras yo estoy a cargo de la B, vamos a pelearla por ese tema, ¿no?, porque es algo injusto lo que quieran hacer con la B, y la B tiene que estar ahí, alternar con la A, porque son las dos, las dos, las divisiones, ¿no?, de la Liga de Fútbol de Artigas, y bueno, no podemos estar peleando entre nosotros, entonces tenemos que llevar un acuerdo, y si el Ejecutivo no resolvió, bueno, que se resuelva en la Asamblea de Clubes. También recordemos que está el Club Atlético de Artigas, comienzan las juveniles, el estadio va a estar, como siempre, con la agenda prácticamente completa. Sí, no, lógicamente, y siempre los sábados, ¿no?, siempre se jugará esos partidos que usted dice los sábados, entonces el perjudicado sería la divisional B, pero nosotros no queremos eso, no aceptamos esa posición del Ejecutivo, y por eso hemos decidido, y con los clubes, los 12 clubes de la B, llamar a una asamblea, ¿no?